¿Quieres votar en las primarias de Podemos-Euskadi? Para ello debes identificarte aportando una foto de tu DNI, NIE o pasaporte. Recuerda, si no te identificas, no podrás votar. Es muy sencillo. Puedes hacerlo desde tu móvil o tu ordenador. Te explicamos cómo. Paso 1. Fotografía tu DNI, NIE o pasaporte. Recomendamos hacerlo con el móvil. Y no olvides fotografiar las dos caras de tu documento. Paso 2. Pasa las fotos al dispositivo con el que te conectarás para subirlo a la web de Podemos. Lo más fácil es hacerlo desde el mismo móvil en que tomaste las fotos. Si prefieres hacerlo desde tu ordenador, puedes enviarte las fotos a través de un correo electrónico o de Telegram. Paso 3. Entra en la web de Participa y adjunta tu documento. Participa.podemos.info Debes entrar con tu clave de acceso y contraseña. Luego sigue las instrucciones para juntar las fotos de tu documento de identidad. Paso 4. Con un sencillo clic solicita tu credencial. Paso 5. Acepta la política de privacidad y envío de datos y pincha en... Paso 5. Solicitar verificación. Y eso es todo. No olvides hacerlo. Si no, no podrás votar en las primarias de Podemos Euskadi. Paso 5. Alú Podemos..... Paso 3. AvanzTOR 5. ¡Ainformation!